12 en la hora. Bueno, de a poquito comienza a aparecer el sol aquí sobre General Villegas. Tenemos una visita en el estudio de los concejales del Frente Renovador, Laura Carelli. ¿Podemos decir ya Presidente del Consejo Deliberante? Sí, sí. Buen día para todos. Presidente del Consejo Deliberante y también Marcelo Betanzo. Marcelo, muy buen día también. Buen día, Gabriel, y toda la audiencia de la radio. Bueno, iniciando una semana donde habrá sesiones este jueves, este próximo jueves. Sí, reglamentariamente sesionamos el segundo y el cuarto jueves del mes. Así que, bueno, ya estuvimos reunidos con la oposición, con los bloques de los demás partidos y preparando lo que va a ser la sesión del día jueves. ¿En esas preparaciones se discute o son más amenas de lo que uno después puede llegar a ver en el Consejo? A veces hay intercambio de ideas que por ahí son defendidas con bastante entusiasmo por cada uno de los bloques y, bueno, siempre tratando, a ver, hay que llegar a un resultado, algunos van por un camino y otros por otro, ¿no? Pero, bueno, siempre se trabaja para el bien de la comunidad. Claro. Y aparte ahí están ustedes, no hay cámaras, no hay nada. No, está la secretaria del Consejo y los concejales de los distintos bloques, nada más. Solamente ustedes. No es pública, digamos. Claro. Bueno, preguntarle a Laura, bueno, en este caso ha dejado ya de ser presidente del Consejo Deliberante de Ernesto Segretín, algo de lo que se habló bastante, sobre todo en este último tiempo. Bueno, ¿qué sale de todo esto? ¿Qué análisis se puede hacer de la salida de Ernesto a la presidencia, Laura? Mira, Ernesto sigue actuando como concejal, pertenece al bloque del Frente Renovador y, como así fundamentamos el despacho de la carta que él presentó sobre su renuncia, no coincidimos con los fundamentos que él presenta, porque realmente él ha capitalizado una sabiduría y un conocimiento expresado en tantos años de presidente que realmente es muy enriquecedor, no compartimos lo que él dice que por ahí la permanencia de muchos años es desgastante. Yo creo que no, que es al revés. Él, con toda esa experiencia y conocimiento desde la presidencia que también nos ha dejado a nosotros parte de todo esto que hemos compartido durante todo este tiempo, en lo que respecta a mí, por ejemplo, haber adoptado todos esos conocimientos que él ha transmitido, toda esa capacidad de gestión, de racionalidad que siempre él le impuso a la presidencia, realmente nosotros rescatamos la importancia de esa tarea. Como lo ha expresado él en su carta de renuncia, respetamos, respetamos por supuesto todo lo que él expresa, pero lamentamos que él no continúe liderando el Consejo de la forma que él lo hacía. Se tomó su tiempo, respetamos su tiempo, sus cuestionamientos que él muy claramente lo expresó y el Consejo sigue, el Consejo continúa, normalmente se van reemplazando los cargos como se fueron sucediendo de la presidencia, vicepresidencia primera, segunda y tercera. En este caso no vamos a contar con vicepresidencia tercera, pero asumen los puestos vacantes, así como se sucedían jerárquicamente los cargos. Por lo tanto el Consejo sigue normalmente funcionando, por supuesto que siempre lamentamos la presidencia de Ernesto en la renuncia, pero él sigue estando y nos sigue acompañando en el grupo de trabajo. Y bueno, lo que respecta a mí, yo desde el principio de año, que Ernesto el Día de la Mujer cede formalmente y realmente con una diplomacia como él siempre lo sabe hacer también a una mujer en el cargo y a partir de ahí empezar a adquirir esa experiencia de cómo llevar adelante una presidencia intentando no imitarlo, Ernesto, por supuesto, porque es imposible, pero sí siguiendo las sugerencias y toda la enseñanza que él permanentemente imparte a todos los concejales y a todo el grupo de trabajo que tenemos con él. Preguntarle a Marcelo si sorprendió la manera en cual la oposición quizás cuestionaba esta salida de Ernesto. ¿Te sorprende esa manera quizás de oponerse también incluso a eso, de cuestionar las licencias? Son puntos de vista distintos. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que ha tomado Ernesto y bueno, como decía Laura, nos hubiera gustado que él siguiera en la presidencia porque tiene una capacidad, una sabiduría, es un libro abierto en lo que respecta al Consejo Deliberante y bueno, la oposición aprovecha esta... no entiende que por ahí, por su problema de salud, tiene que estar tomando licencia y no respetuoso de las decisiones que toma Ernesto. Ahora nuevamente, él pidió una licencia ya sin goce de haber, ¿sería? ¿Es así? Sí, la pide por 30 días, que es lo que resume el mes de lo que respecta a la dieta mensual. Pero después veremos cómo seguimos trabajando. Él es concejal, él es concejal, él pertenece al bloque del Frente Renovador, siempre estamos en contacto, siempre estamos informándoles de lo que se va sucediendo con respecto a las reuniones, a los encuentros, a las sesiones, al temario. Él permanentemente está en contacto con nosotros y seguimos trabajando. Días atrás se resolvió, bueno, el aumento de la tasa rural, ¿no es cierto? Algo que fue bastante debatido. Cuéntenos un poco la decisión del Frente Renovador justamente de hacer este ajuste con respecto a las tasas, que también fue cuestionado, ¿no? Fue cuestionado, pero lamentablemente no se votó, se votó por mayoría, no acompañó la oposición a esta decisión que por suerte fue consensuada con los artífices necesarios en la cuestión, que son los productores. Hubo reuniones previas desde el bloque, desde el Ejecutivo con Confederación Agraria, con Sociedad Rural, entendiendo, lógico, un aumento por cómo va el tema de la inflación. Entonces eso creo que está de más cuestionar un aumento viendo la situación tan crítica y lo que está atravesando nuestro país. Fue una decisión que tomó el Ejecutivo muy consensuada, muy tratada, muy de acuerdo. Los protagonistas que en este caso tributan esa tasa y realmente no entendimos los fundamentos de la oposición porque realmente hay una realidad que es la que nos está persiguiendo día a día, que es el aumento de todas las cosas. Para esta próxima sesión preguntarles acerca de algún tema más destacado que tenga que ver con la obra pública en especial. Hay unos proyectos ahí por el tema de un reacomodamiento de terrenos para la gente que ha accedido al crédito Procrear para la construcción de viviendas y necesitan que esos terrenos ya tengan escrituras y a medida que han sido sorteados se van a ir, digamos, a ver, si estaban designados en la Quinta Donguito, los primeros que han sido ya sorteados y que se les ha otorgado el crédito van a ser reacomodados en la Quinta 60 que está allí frente al vivero. Eso, digamos, es algo que le soluciona el problema de viviendas a varias familias. Y, bueno, después hay algo del hipódromo, hay gente que quiere empezar a organizar de vuelta carreras de caballos y no hay muchos temas más. Después, digamos, hay algún tema de comisión que van a salir, por ejemplo, la reparación de calles en Coronel Charlones y en Piedritas. Y, bueno, el tema de basurero se va a consultar, digamos, al Ejecutivo a ver lo que se está realizando ante un pedido de la oposición. Ya se está trabajando, se trabajó en Villa Saboya, se trabajó, ahora van a Piedritas y, bueno, y se va a seguir haciéndolo en todos los, digamos, en todos los basureros de los pueblos y ir acomodando todo un sistema para que haya una organización ahí que no se tire cualquier cosa y se vaya acomodando, ¿no? Que no se instalen, por ejemplo, criadores de cerdo por ahí cerca de por allí. Y, bueno, se va a ir regularizando todo eso. Con respecto al tema de seguridad, se habló de algo en especial, algún comunicado, una reflexión con respecto a estos últimos días, bueno, donde hubo una revuelta bastante importante en Barrio La Trocha, donde, bueno, ha sido noticia por ahí, General Villegas, en ese sentido. Sí, no, no se habló nada en esta reunión, pero, bueno, la gente tiene que saber que hay derechos y obligaciones y la gente tiene que comportarse como se debe. Tiene que haber premios y castigos. La gente que no se sabe comportar tiene que recibir un castigo. No puede ser que después por una, que tengamos que estar pendiente de la gente que hace desorden, de la gente que no se comporta como debe. Porque si no, esto va a ser un, como es, acá dentro de todo está bastante controlado, pero en otros lados, sino, no, la gente no va a poder ir a una plaza, no va a poder salir de noche porque van a ocurrir hechos vandálicos. No puede ser eso. La gente tiene que entender que si hace algo, tiene que pagar. Preguntarles también acerca del concejal, ex concejal, perdón. Horacio Lorenzo ha entregado algunos tipos de comunicaciones y cartas por meso de entrada en diversas oportunidades. En primer lugar por un tema de gas, ahora creo que tenía que ver con los delegados de los pueblos. A ver, él está buscando un posicionamiento que algunos medios se lo dan. No sé si no tiene representación en algún otro partido o no lo aceptan para trabajar en esos espacios. Y él busca, de esta manera, posicionarse. Es lo que está proponiendo ahora, lo tendría que haber llevado a cabo cuando él estuvo en el gobierno. ¿Por qué no lo hizo cuando estuvo al gas? Y ahora viene a indicarnos a nosotros cómo debe hacerse. Por otro lado, no han estado los pueblos tan bien como ahora. Se le ha hecho asfalto, tiene un centro de salud, casa de cultura. Se le están construyendo a cada pueblo hogar para los ancianos. Las escuelas están todas bien atendidas. Cuando estaban los delegados en la época, él dice que, cuando estaban ellos en el gobierno, ¿qué superación tuvieron los pueblos? Ahora se le ha hecho asfalto, en algunos casos está el gas. Se está reclamando para que a todos los pueblos que tienen el acceso asfaltado le llegue el gas. Este gobierno no va una vez por semana a cada pueblo. El gobierno atiende a todas las instituciones. Acá no hay el presupuesto participativo. Eso es hacer pelear las instituciones, los pueblos, porque ponen tres proyectos en un pueblo y votan. Entonces, el que no gana, ¿cómo queda? En cambio acá, este gobierno atiende a todas las instituciones. A los clubes, a las sociedades, a las cooperativas, a los bomberos, a las cooperadoras de las escuelas. Nosotros tenemos otra manera de ver y hacer la gestión. Hablamos con Laura Carelli, presidente del Honorable Consejo Deliberante, con Marcelo Betanzo, también representante concejal del Frente Renovador. Bueno, una próxima sesión que se iniciará este próximo jueves, con diferentes asuntos que te tendrá nuevamente en la presidencia, Laura. Bueno, finalmente, agradecerles la visita que hayan venido y también ir conociendo de a poco la labor que hace el Consejo Deliberante que se da a conocer también ahora a través de los medios. Sí, tal cual. Es bueno tener esta comunicación directa a través de los medios con nuestra gente, con la gente del partido, con los demás pueblos. Tener esta comunicación no solo a través, por ahí, de la prensa escrita, de un boletín oficial, sino a través también del audio, de lo que es la magia de la radio, y poder transmitir de cómo trabaja una gestión, a veces cómo distorsionan algunos dichos, algunas obras. Y nosotros siempre tenemos algo en claro. Se trabaja para todos, para todos los pueblos, para toda la ciudad. Y también decimos que esta gestión lo único que hace es trabajar. Y caminando, caminando la calle, ahí se ven los resultados. Y cada vez que nos dicen que un gobierno solo promete y no hace, siempre vemos que cada corte de cinta es una promesa cumplida. Entonces creo que lo importante de esta gestión, que muchas veces se habla, se dice, se cuestiona, que en 18 años no se han hecho cosas, yo creo que es bueno salir, caminar, mirar los barrios, mirar las plazas, mirar la ciudad como está, la limpieza, el orden, la organización. Y a veces decimos que una ciudad transformadora, una ciudad que se ha transformado, que ha duplicado su capacidad en habitantes, trae aparejadas estas cuestiones, como vos hoy nombraste, de la inseguridad, de cosas que por ahí uno no, desde la gestión no las puede manejar en el sentido de que cuando una ciudad comienza a crecer, trae estas cuestiones. Pero por suerte, y queremos también felicitar la gestión policial, porque las cosas se saben, los resultados están, no en el 100%, pero cuando pasan estas cosas como vos nombrabas, inseguridad, que hay pequeños robos, que hay cuestiones de delitos, por suerte se está trabajando y se están logrando resultados, y se está conociendo y dando a saber a la población quiénes son los responsables. Y ahí está la otra parte, la otra parte de la pata que nos falta, que es la justicia, que lamentablemente por ahí no tenemos acceso a determinar si es culpable, si es inocente, o una pena, como decía Marcelo. Tenemos que tomar conciencia a los ciudadanos que todos tenemos y exigimos derechos, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y ahí está la otra parte de la sociedad, de tener esa obligación como ciudadano, por decirte algo muy pequeño con respecto a la basura, si vemos cosas tiradas, nosotros somos los responsables de mantener nuestra ciudad, nuestro sitio donde vivimos diariamente, somos partícipes y somos responsables de sostener también una ciudad como nosotros queremos que sea. Entonces, siempre estamos invitando, desde el consejo, desde esta gestión, a la gente también a colaborar con nosotros, que se sume a esta transformación, a esta ciudad que nosotros queremos que sea diferente, queremos que sea una ciudad donde nos brinde no solo la seguridad, tranquilidad, nos brinde una buena salud, colegios que vamos, ingresamos y vemos que tienen una estructura y un edificio totalmente confortable para nuestros hijos que vayan a estudiar, que tengan todos los elementos. Y eso es lo que estamos viendo, faltan cosas, por supuesto, porque es una ciudad que crece día a día. Entonces, nosotros desde la gestión acompañamos ese crecimiento, con asfalto, con luminarias, con cámaras de seguridad, con semáforos, con cultura, invitando y seduciendo a todos aquellos que quieren habitar este pedacito de patria chica, de esta manera, acompañar con una gestión seria, responsable, que trabaja, que se ocupa, y que está siempre del lado del ciudadano, escuchando, con errores, con carencias, a ver, somos todos seres humanos, entonces creo que siempre va a faltar, siempre nos va a faltar algo, pero siempre nos estamos ocupando, y con responsabilidad de lo que es el trabajo de administrar los recursos de un municipio. Laura, Marcelo, muchísimas gracias por haber venido, ya nos quedará tiempo en el transcurso del año para preguntar por las elecciones y candidaturas y todo eso, les agradecemos que hayan estado aquí en Tu Mañana Infinita. Bueno, muchas gracias Gabriel. Nos acercamos a las 10 de la mañana, aquí estamos y hasta las 12, compartiendo la mejor música y más información.